La pobreza no es pobreza si se tiene la madre y el padre juntos, unidos. Mis padres eran gloriosos, porque se llevaban tan bien para ese hermano. Aquí todo era pobrísimo, todo era pobre. Ninguno va a decir que tenía algo, ¿no? Y bueno, para mi madre fue un golpe muy grande, porque yo era estudiante, después pasé al secundario y entonces no le gustaba que yo cante. La guitarra americana peleando aprendió a cantar, dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Tuvimos una familia perfecta y bueno, eso es muy importante para mí. Si yo no hubiera tenido esos padres, hubiera sido una mujer con mucho, con desprecio ante la vida realmente. Mercedes nació en una maternidad, una antigua maternidad, que estaba ubicada en la calle Bolívar al 900 de la ciudad, ¿no? Ella nació así, el 9 de julio. Y eso me acuerdo muy bien, porque mi mamá solía contar que ella cuando estaba en el parto, en el trabajo de parto, escuchaban las bombas que antes, no sé si ahora, porque yo me distante del centro, era una salva de estruendo, de bomba que... ¿El 9 de julio? Claro, el 9 de julio se tiraba así, tipo 7 de la mañana, 8 de la mañana. Entonces, mi mamá, eso, no salía contar. Zambita, para que cante los humildes de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Mis padres eran gloriosos, porque se llevaban tan bien para ese hermano. Nunca hubo problema, nunca nosotros no escuchamos nada. Y eso que vivían todos juntos. Todos juntos, sí. ¿No había lugares de secreto? Porque teníamos familiares que algunos de nosotros se podían salvar, ¿no es cierto?, de ir a la casa de mi abuela materna o de unos tíos, pero no, se ha preferido pasar toda la situación entre todos. Y bueno, eso fue más llevadero y para mí eso es lo que no nos hicieron sentir renegado social. Con un canto de la tierra, hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza. Bueno. Alzada raíz de sangre, del fondo de la guitarra. Yo recuerdo que una vez hice una comida que se llamaba locro de trigo. Y el locro de trigo por lo menos se puede poner un puchero. Pero acá no tenía nada mi mamá, así que puse locro con sal nada más. Y comimos el locro con sal. Mi madre se reía cuando comíamos o cuando ella decía, vamos a comer Faisán hoy. Y eso era una felicidad para nosotros por estar con ellos. Porque comer con los padres de uno y los hermanos de uno es la felicidad más grande del mundo realmente. La angustia que nos producía el hambre y lo que sufría, verla sufrir a mi mamá. Nos llevaba al parque nueve de julio para que no sintamos la hora comida, porque nos moríamos de hambre a la noche realmente. Y bueno, acá también casi al frente donde estamos nosotros, estaban las palmeras que daban los vinagrillos. Una fruta rosita y blanca arriba y un gusto de vinagre. Y nosotros teníamos la sal y comíamos eso. Así que tuvimos la suerte, la verdad que es una suerte vivir frente, haber vivido frente al parque. Yo he nacido cerca de acá, a una cuadra de acá. He jugado en mi infancia entre estos árboles, junto a los coyullos que ustedes están escuchando. Muchas cosas cambiaron en Tucumán, indudablemente algunas, el avance del tiempo lógico del tiempo. Pero este parque sigue incomovible con sus árboles añosos, con sus insectos, con lo que me ha servido para jugar de niña, cuando indudablemente juguetes no había, no tenía juguetes. Pero he tenido una niñez muy feliz a raíz de este parque. Este gran jardín que hay en Tucumán, que se llama el Parque 9 de Julio. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. ¿Y jugaban, ustedes jugaban, que me decían que jugaban al fútbol, por dónde? No, allá, al frente. Y la mami también, ¿no? Sí, por ahí, faltaba la arquera y quedaba él al barco. Y entonces nosotros jugábamos. Y los días del rey, juntábamos pastitos, todas esas cosas. Y había veces que los reyes no llegaban. Tengo las manos verdes, esta noche de lluvia. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Bueno, ahora estamos llegando a la casa, a la casa de Paterna. Mercedes estuvo hasta los 17 años acá. Sí, chía, hasta los 16, yo hasta los 12. Y bueno, después nos fuimos a Barrio Cardina, donde estuvimos más años. Y a pleno con los padres. ¿Sí encontraríamos algún vecino de esa época o no? Vamos a buscar algún vecino de esa época. Aquí todo era pobrísimo, todo era pobre. Claro. Ninguno va a decir que tenía algo, ¿no? No, claro. Y ahora, en la actualidad, somos cuatro los que quedamos desde aquella época. Sí. La Juana Rizo. La Juana Rizo. Mi hermano. Sí. Yo y los soberanos. Y los soberanos. No hay más. No hay más. Mi papá me iba a poner Aide Mercedes. Y mi mamá le dijo que me ponga Marta. Y él no me quiso poner Marta. Me puso el nombre de mi abuela Mercedes. Entonces mi mamá se enojó y dijo, le voy a decir Marta para toda la vida. Tu abuelo, cuando ahí le ponen el nombre, se ha olvidado porque se ha machado. Se ha ido machado. Ahora se supo la verdad. Se ha ido machado. En vez de ponerle Marta que ya ha llevado para que le pongan nombre. ¿Cómo no hace que le anote? No, él se ha ido machado. No, él se ha ido machado ahí a poner el nombre de Puerto Mercedes. Cuando la venía aquí le dice, ¿le has puesto Mercedes? No, dice, no, dice el Puerto de la Marta. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mercedes, el hijo. Ya ha visto que Mercedes venía bien. El viejo tenía idea. El viejo tenía idea, el viejo tenía idea de qué ponerle. Mi papá durante 23 noches seguidas fue tratando de buscar trabajo ahí, en ese lugar. Y le dieron un puesto tremendo que es en la sabalera. Los familiares de mi mamá consiguieron después hacerlo entrar a trabajar en el Ingenio. Ah, al abuelo en el Ingenio. Ah, ok. Por eso ese trabajo que era la parte más dura del establecimiento. Porque la sabalera era la que entonces, no es como ahora, que es una gas, que es todo lo Ingenio. Entonces quemaba madera, madera. Leña que traían. Y también alimentaban ellos a la sabalera con leña y todo. Claro, sí, sí. Por eso después ellos sacaban eso, que era un calor infernal. Nosotros lo vimos con mi hermana. Fuimos un sábado, me acuerdo. Y entraba ahí, bueno, se ve. Me imagino que él debe ser la mía, así no debe ser la mía. ¿Qué edad tenían cuando fueron? Ponerle que tenía 12, 13 años más, ¿no? Claro, y lo vieron al abuelo ahí en medio del calor. El abuelo estaba ahí, pero entraba ahí a trabajar. En verano, ella descargaba los vagones de leña, no los hacía cualquiera. Yo recuerdo que en ese tiempo hacía mucho calor. Mi padre trabajaba en un lugar donde se alimenta la chimenea, el Ingenio. Es un lugar que nadie quiere trabajar. Es decir, ningún tucumano acepta que haces ese trabajo. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba, por ejemplo, para nosotros asignado los días sábados, que era el día que mi papá cobraba, y comíamos fideos con manteca. Porque era lo único que mi mamá podía cocinar cuando mi papá traía la plata los días sábados. Con un destino de carbón, con lumbre de sueños, calentando la ilusión. Que el frío y la noche se terminen con el sol. Que enciende mi canto y tu carbón. Para ti la canción carbón es... Cuando yo estaba en sexto grado, un día no vino la profesora de canto. Yo tuve que dar la voz del himno nacional. Yo sabía el tono que cantábamos nosotros. Y mi hijo Sosa venía a cantar el himno. Era un encanto porque nunca tenía miedo, nunca tenía pereza, trabajadora. Nunca se cansaba. Infalible. Nos queríamos mucho. ¿Y cómo era el carácter de ella? ¿Era tranquilita o era explosiva? No, eran ambas cosas, mi general. No, había veces que se enojaba, por supuesto, pero en general no. Era de buen carácter. Era de buen carácter. Buen carácter. Muy trabajadora. Muy... Tenía afán por mejorar. ¿Y le gustaba algún instrumento en particular a ella? ¿O trabajaba solo con el piano? Ella trabajaba más que con el piano, con el canto. Con el canto. Porque cantaba hermoso y muy... Todo el mundo lo seguía, por supuesto. Era... Era la mascota de Tucumán. Ay, divina. Bueno, y nos vamos con las chicas después, muy contentas, muy orgullosas. Si chifamos la LB12, ahí están en el concurso. Y si lo ganamos... Me dijo a mi mamá, no le va a gustar ni a mi papá. Mi oficio de cantor es el oficio De los que tienen guitarras en el alma Yo tengo mi taller en las entrañas Era muy sacrificada. Sí. Ahora lo que sí, que era también muy... No se arreglaba contra nada. Cualquier peligro tenía que ir a hacer un ensayo, porque ella me encantaba cantar. Nunca tuvo pereza. Allí, pasía el ensayo, se iba a las emisoras con una escondidita de la directora o de la mamá o de alguien y se hacía grabar alguna cancioncita nueva. Sí, no sé, era corajuda. Qué maravilla. Pero ¿sabes qué? Porque tenía condiciones naturales para hacerlo bien. Yo canto siempre a mi pueblo Porque el pueblo es mi voz Si pertenezco yo al pueblo Tan solo del pueblo será mi canción Si pertenezco yo al pueblo Tan solo del pueblo Será mi canción Eran muy peronistas, mi mamá y mi papá. Estaban en Buenos Aires cuando Perón mandaba los trenes. Se acuerda que venían desde Jujuy, venían los trenes para acá, para Buenos Aires. Entonces, este, por eso pude serlo, yo presentarme en la radio. Si no, nunca me hubiera presentado. Estando mi mamá con mi papá, ahí estaba Chocha, mi hermana y ella me acompañó. Pero ahí hay algo que me queda ahí medio en el aire, porque ustedes siempre me hablan de ustedes tres, pero nunca me hablan de la tía Chocha. Era, 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 era muy buena la Chocha y, pero cuando nosotros quedamos, ella era la otra madre, cuando no estaba mi papá, mi mamá, ella no cuidaba. O sea, era la hermana mayor que cuidaba a los trenes. Claro, y fue ella, ella fue una de las que, si siquiera participaron cuando, cuando Mercedes se fue a, a, a cantar la primera vez. Y, entonces a las chicas le he puesto Gladys Osorio. Ajá. Entonces entre las chicas fueron que decidieron el nombre. Claro, ahí le formaron. Ellas son las que decidieron el nombre. Sí, seudónima, sí, la verdad. Y ella quedó. Ahí quedó. Bueno, finalmente la mami, ¿ustedes se acuerdan cuánto tiempo tardó hasta que gane el concurso? Desde que arrancó. El día que... El mismo día que cantó. Entonces, este, como yo era cantaba, era la cantante del partido peronista de Numa. Llamaba a Gladys Osorio. Conmigo apenas, luna lejos, ojos solos de la inmensidad. Digamos, ella ganó el concurso y la otra semana, ella tenía que cantar como ya la ganadora del concurso, aún sin firmar el contrato. Y bueno, cuando llegó esa tarde, a las seis de la tarde, estaban tomando mate mis padres. Y ya mi mamá sabía de esto. Y mi papá no. Y pusieron la radio y cantaban. ¿Cómo estaban nosotros? Para abajo, estriguándose la tarea. Entonces, este... Escucho lo primero, cuando empezó a cantar mi hermana, y le dije, che, Emma, ¿qué no es la Marta la que está cantando? Bueno, sí, le dije. Y bueno, y lo que pasa es que, además, ella, como era menor, el contrato lo tenía que firmar mi papá. Claro, claro. Y gané el concurso, no tenía repertorio. Entonces, siempre la gente, el interior, se miraba, el espejo de ella era los cantores que andaban, que les llegaba la grabación. Y felizmente, el espejo de ella fue doña Margarita Palazzi. Margarita, claro, por suerte. Ahí, en ese tiempo, en el B12, había como un pequeño auditorio. Entonces, yo tres veces a la semana cantaba lo mismo. Hasta que empecé a hacer repertorios. Una de las guitarristas, los primeros guitarristas de Mercedes. Ella le decía, tío, Navarro, uno de ellos, Navarro, vivía a dos cuadras de la casa nuestra. A donde vivimos nosotros, muy amigo mi papá. Y el barrio, ¿viste? Ella le decía, tío, nomás. Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar. Yo empecé a cantar y, bueno, empecé a ganar dinero para ayudar a mis padres. Y también estudiaba en las escuelas, enseñaba. Yo enseñaba en las escuelas folclores. Recibía el dinero por eso, todos los meses, claro. Más lo que ganaba por cantar. Y para cantar iba siempre con mi papá y con mi mamá a todos lados. Y, bueno, para mi madre fue un golpe muy grande. Porque yo era estudiante, después pasé al secundario. Y entonces no le gustaba que yo cante. El ambiente artístico en ese tiempo estaba mal visto. Era como, sobre todo dentro del folclore, era como si la gente hiciera folclore para ser borracho, tomar vino. Cuando nos dieron a casa es porque mi hermana cantaba para el Partido de los Peronistas. ¿Con qué edad? Y tenía 15 años, 16. Entonces fueron mi hermana con mi mamá a hablar al gobernador, que era Riera. Y, bueno, conseguieron la casa. Porque ya la tenían otorgada. Claro, la tenían acá, ¿no es cierto? Y mi hermana dice, señor Riera, yo quiero para acá, para el parque. No, no Gladie, no Niña Gladie. Porque ella, el gobernador le decía Niña Gladie nada más. Ella porque tiene jovencita. Y, bueno, entonces dice, no. Yo lo voy a dar para Barrio Jardín. Ahí está el futuro de Tucumán. Pero había sido mi destino realmente. Con lo que yo canto he mantenido también en un primer tiempo la casa de mi madre y de mi padre. He comprado muebles para ellos. Es decir, que toda mi vida he estado ayudando con lo que yo canto a mis familias. Y el viejo río que va buscando el amanecer. Con un gran camalotón que va a lavar en su loco baile. Tu cual la cosecha cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que brachera y montará. Prenderán mi sangre con un ronco capucal. Y serán el turco mi sombrero bajo el sol paro de luz. Cuando yo canto, yo canto porque me gusta cantar. No porque pienso que me van a condecorar. Canto porque amo cantar. De corrientes tengo yo. Barranquera ya se ve. Y en la voz de un acordeón. Y vientos más lentos llámame. Rungo a la cosecha cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que brachera y montará. Prenderán mi sangre con un ronco capucal. Y serán el turco mi sombrero bajo el sol paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y flor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Quiero yo, quiero yo, quiero yo, quiero yo. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero y solos cuantos. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.